Pues, Aisin, para todo hombre que trata de impresionarme, que trata de fusilarme Digo que su corazón y su cuerpo entero pero paralizarle Admercy, Yoshi, Aisin, hombre Que trata de mirar de fusilarme, su cuerpo entero, su corazón pero paralizarle Aisin, que trata de mirar de fusilarme, su cuerpo entero, su corazón Por eso mira van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si quieren impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes Yo vengo azotando, mira como un duenda vale Te lo digo si tan fuerte como un pedazo de metal Si tratan de matarme con un revólver o un puñal Te lo digo que mi cuerpo tu arma va a rechazar Por eso que este año no vengo a jugar A todos los bocones los pondré en su lugar Van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si quieren impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes Te lo digo aunque tú tengas mirar la cara de matón Te lo digo que de ti no comeré impresionar Por eso que este año Caldo Ranky la sensación Te metas en mi camino paralizo tu corazón Si tratan de buscarme encontrarás acción Ahora todo el mundo ponga atención Hombre que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entero, su corazón puedo paralizarle Así que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entero, su corazón Por eso mira van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si quieren impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes En el año 1991 Te lo digo que ese tiempo empezó a rapear yo Pero mira en ese tiempo nadie hacía caso Ahora mira por mí, todos andan peleando Porque saben que este año vengo comandando Espero que todo aguante y que no estén llorando Hombre que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entero, su corazón puedo paralizarle Así que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entero, su corazón Por eso mira van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si quieren impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes Yo digo que a nadie yo le tengo miedo Donde quiera que me meta soy yo guerrillero Como dice mira mi hermano Ya lanzó pues primero Mira muerto antes que arrodillado Te metes en mi camino yo te dejo muerto Bajo siete pies de tierra te dejo enterrado Para que vean que este año no vengo jugando Hombre que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entero, su corazón puedo paralizarle Así que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entero, su corazón Por eso mira van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si quieren impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes Yo vengo azotando mira como un vendaval Lo digo si tan fuerte como un pedazo de metal Si tratan de matarme con un revólver o un puñal Te lo digo que mi cuerpo tu arma va a rechazar Por eso que este año no vengo a jugar A todos los bojones lo pondré en su lugar Van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si quieren impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes Yo digo aunque tú venga a mirar la cara de matón Yo digo que de ti no comeré impresión Por eso que este año Caldo Ranky la sensación De metas en mi camino paralizo tu corazón Si tratan de buscarme encontrar acción Ahora todo el mundo ponga atención Hombre que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entre su corazón puedo paralizarle Que trata de mirar de fusilarme Su cuerpo entre su corazón Por eso mira van a llorar si quieren ya pararme Van a llorar si tratan de impresionarme Van a llorar si tratan de eliminarme Por eso Caldo Ranky se lo dice a ustedes A lot of mercy Yo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.